Buen día, día gris en la ciudad, nos estamos yendo para Brancen, nos vamos al centro de rescate y rehabilitación. Vamos al centro de rescate, Quino, porque no solo te mostramos perrinos, también hay gatos y caballinos, ¡eh! al rescate, ¡ah! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estefi, mucho gusto. Flor nos recibió con los brazos abiertos, pero es la encargada y presidenta de esta ONG. Empezamos sin nada, todo lo que ven acá, todos los corrales, las instalaciones, todo el bosque de internación, la casita, eso no existía. Básicamente lo que nosotros hacemos es traer de diferentes lugares de Buenos Aires, hemos traído también de Rosario y de otras provincias, caballos en muy malas condiciones. Lo que hacemos es rehabilitarlos para después poder darlos en adopción a familias responsables, con un seguimiento, obviamente. A diferencia de los perros o de los gatos, ellos necesitan otro tipo de atención. La realidad es que el rescate de caballos en muchos puntos es más difícil que el de perros. Con los caballos lo que pasa es que primero necesitas un transporte especial, como el trailer que ven ahí, más una camioneta que tire ese trailer. ¿Cuánto pesa un caballo más o menos? Un caballo desnutrido a veces llega a pesar 300, 400 kilos. Entonces hay que levantarlo entre varias personas, cargarlo. El caballo siempre te va a ver a vos como un predador y que no te va a tener confianza al principio y va a tener mucho miedo y va a tener mucho estrés. Esta es la comida para menos de una semana. ¡Sí! Mira la cantidad de cosas que necesitan. Bueno, y esto es uno de los boxes de internación. Bueno, tienen todos un piso de bomba y miran las paredes arrolladas porque los caballos que se caen cuando se quieren parar, hacen los primeros intentos y se volverán contra todos. Ella es una de las más viejitas que tenemos y ella es dulce, tiene una enfermedad en los cascos que ahora la van a tener los sacadores, por eso la trajimos para acá. ¿Los cascos se tendría a ser eso, no? ¿Lo que tienen las patitas? Claro, como las uñas nuestras, es lo mismo. El CRE se mantiene generalmente con un número estable de 30 caballos. Hemos llegado a tener 50, pero bueno, es un número bastante difícil de manejar porque vos imaginate que son caballos que muchos, aunque están rehabilitados, quedan con lesiones crónicas o degenerativas y a futuro o a la larga terminás teniendo que atenderlos igual. Entonces es como que es bastante complejo mantener un número muy grande de caballos. Ella es Serena, no, ella está adultada, dentro de poco ya se la llevan a su nueva casa. Él es obrio. Y orio creo que tiene 7, 8 meses ya. Todo lo que hacemos lo solventamos a través de visitas de padrinos y madrinas y amigos del refugio que colaboran mensualmente con una cuota. Y también hacemos visitas acá donde tenemos una tiendita, un bufete y es todo a beneficio de los caballos. Él es 22, es bastante de loquito. Por eso se llama 22. El loco. Hola, loquito. Nosotros hemos dado en adopción más de 100 caballos y por el CRE pasaron más de 250. ¿Vas con vos fue? Sí, es como que fui la madre mucho tiempo. Ay, no, papi. Todo lo que hacemos lo mantenemos gracias a padrinos, madrinas y amigos del refugio que colaboran mensualmente aportando 100 pesos por persona. O sea que con 100 pesos vos, vecino, con 100 pesos ya estás ayudando un montonazo. Sí, estás ayudando un montonazo porque realmente pagan la alimentación, los medicamentos, la atención veterinaria, los estudios complementarios como ecografía, radiografía. Y también, bueno, pagan el mantenimiento de este lugar porque hay que comprar cosas para mantenerlo, para limpiar los box, para ponerlos de ruta, para balde.